Sí, la obra de gas natural para el parque industrial es prácticamente un hecho en términos fácticos. Nos han dado la factibilidad y la posibilidad de iniciar la obra. Para el parque industrial es fundamental, es energía, implica producción y una reducción de costo fundamental para muchas empresas. Sin lugar a dudas la coyuntura no va a ayudar para concretar en términos reales una obra que con el casoducto manicero se le dio presión para poder hacerla. Y si bien para la provincia la prioridad son las hornallas de los domicilios, de los domicilios residenciales, la industria es fundamental para generar desarrollo y más producción. Por eso es que nos han dado la posibilidad de esta factibilidad y poder iniciar las averiguaciones de los costos para hacer la extensión de la cañería. Ya hemos avanzado con reuniones con los industriales que le interesa, porque sin lugar a dudas en el parque hay industriales que están más interesados que otros y por lo tanto no se pueden repartir los costos entre esos industriales que sí pueden afrontarlo y lo necesitan y los que no. Por eso las gestiones siguen adelante con funcionarios de la provincia. La semana pasada nos reunimos con el director de infraestructura, que es el ingeniero Borelo, y la semana que viene seguiremos con reuniones con otros funcionarios que nos permitan avanzar en este sentido, en llevarle gas natural al parque industrial y esta obra también implica llevarle gas a los barrios que hoy no lo tienen en General Diz. Bien. Esta obra de gas que vos decís, bueno, la posibilidad de que la provincia logre financiar, ¿se va a pedir algún financiamiento extra, alguna entidad que presente alguna línea crediticia? Y por otra parte, ¿qué cantidad de empresarios son los que estarían necesitando para poder producir en una primera etapa? ¿O que realmente les es importante la obra? Bueno, en primer término, sí, vamos a seguir ese alineamiento con el costo que implica en términos de dólares, porque son todos materiales que están dolarizados. La obra se hace inviable hacerlo, tanto los empresarios que lo necesitan, en términos de afrontarlo ellos mismos, como la municipalidad con recursos propios. Por lo tanto, necesitamos tanto de un financiamiento por parte de organismos estatales, como de la ayuda del Estado provincial. No digo el Estado nacional en este momento, por lo mismo, hay una coyuntura que se hace totalmente impredecible lo que va a pasar. Entonces, por el momento, no vamos a avanzar en ese sentido. Pero sí con la provincia de Córdoba, que además ha demostrado, con una red de gasoductos troncales, el interés en avanzar en ese sentido, de llevar esta energía que es fundamental a todos los rincones de la provincia de Córdoba. Y en esto, el parque industrial es importantísimo para el desarrollo productivo provincial. ¿Cuántas empresas estarían interesadas en contar con el servicio? Son cinco o seis, aproximadamente. Y hay muchas más que les interesa, porque hoy no pueden desarrollar determinados productos si no es con gas natural. Porque el gas envasado se hace totalmente inviable poder comercializar un producto.